El hermano Rolando Ochoa, aplaudan al Señor, aplaudan al Cristo hermano, porque la gloria es de Dios. Con ustedes el hermano Rolando Ochoa. Señor bendiga al hermano ministro de Jesucristo. Bueno que Dios les bendiga a todos. Es bonito poder acompañarlos y que nos acompañen ustedes en esta bonita tarde. Nombre bien puesto. Vista hermosa. Tenía rato de no estar en un lugar tan sabroso. Provoca quedarse por aquí. Bueno. ¿Qué les puedo decir? Cuando empezó mi vida. Empezaron tantos sueños desde niño. Estando aún pues muy pequeño. Solo disfruté mi vida. Pues vivía en un hogar estable. Vivía en un hogar bueno. Lleno de comodidades. Lleno de cosas buenas. Mi papá famoso. Mi mamá pues. Una guerrera. Y viviendo en una casa de tres pisos. Con otra de dos pisos al frente. Terreterías. Y muchas cosas. Y así transcurrió mi niñez. Siendo un niño feliz. Cuando llego a mis catorce años. Empiezan los problemas. Los hogares. Bueno. Algunos. Puede que duren mucho tiempo. Otros duran poco. A veces por la ignorancia. Y porque a veces vivimos muy ciegos. Y nos dejamos envolver por tantas cosas. Y de lo último. Que buscamos es del Señor. Porque a veces creemos que el Dios dinero nos da todo. A veces creemos que. Tener una casa con cien cuartos. Y tener veinte apartamentos. Y tener edificios. Y tener los mejores carros. Y tener una plaza llena de gente. Porque pagan para verte. Y nos engañamos. Y creemos que eso es una felicidad enorme. Y resulta que. Cuando te tienes que enfrentar a la dura realidad. De que no es así. No es tan bonito. Empiezan los problemas. Y eso ocurrió. A los quince años. Hay una separación. De mi madre y mi padre. Nos toca irnos a Cartagena. Sin nada. Se acabaron los cuentos de hadas. Se acabaron las comodidades. Este. Todo lo que. Lo que me rodeaba en ese tiempo. Gloria a Dios. Perdónenme. Que pintaba lindo. Se convirtió en todo lo contrario. Y ahí empezaron pues. Lo no agradable. Para un hijo de papi y mami. Ahí me tocó mostrar. Mucha valentía. Deprenderme de los orgullos. De ser hijo de. Porque es lo que más nos. Nos cuesta. El hijo de Calixto. El hijo del gran Calixto. Sí. Ya todo eso. Me rodeaba para bien. Porque a veces llegaba a los colegios. Y decían el toca acordeón. Y me abrían una puerta. Para entrar a los mejores colegios. Y eso es lindo. Se lo agradezco. A que tuve un buen papá. Terrenalmente. Pero tenía otro más grande. Que estaba en el cielo. Y sin darme cuenta. En ese. Transcurrir. Lo último que yo me imaginaba. Era que Dios me estaba formando. Desde los 15 años. Ya el Señor me comenzó a formar. ¿De qué manera? Me comenzó a quitar los orgullos. Me comenzó a quitar. Esos egos. Que cuando. Nos llegamos a este punto de la vida. Donde ya he conseguido fama. Y he conseguido. Lo que soñé tanto. En tanto tiempo. No me destruyeran. Y aún siendo así. Que pasé por una formación. Bonita. De parte de Dios. Cuando. La vida me sonríe. Siempre le doy gracias a Dios. Porque me dio una familia unida. Tuve una madre. Tengo. Una madre guerrerísima. Nunca se le arrodilló a nada. Solo a su Dios. Que sabía que la iba a respaldar. Mi hermana que. Siempre les agradezco. Por eso les insisto. Tanto en que. Amen su familia. Porque cuando llegan los golpes fuertes. Lo único que Dios te da. Para que tu caída no sea tan fuerte. Es la familia. Amen. No es más nada. Y. Siempre valoré. En cualquier sitio que Dios me ponía. Me acuerdo que. Esta es la historia que siempre me. Me hace reír porque. Mi hermano dijo. Bueno. Nos tenemos que mudar. Y. Ya bueno. Me gustaba mucho donde vivía. Y nos montamos en. En el camioncito. Yo iba montado en. En una de esas pero. Pero sin carpa. Y entramos. A un barrio. Muy bonito. Y yo iba yo con mi mudanza. Y yo decía. Ay. Esto está chévere por aquí. Está mejor que por allá. Y veía yo esos edificios. Esas casas bonitas. Y el carro pasaba. Y dije. Bueno. Y ya se está pasando este barrio. Nos paramos. Andiremos. Y seguíamos. Avanzando. Y seguíamos pasando. Total que se acabó el pavimento. Y empezó la carretera de esta calle. Y dije. ¿De dónde vamos? Y llegamos allá. Llegamos atrás. Mudamos en un barrio. De bastante. Alejado. Alejado. Pero fíjense. Todo es como veamos las cosas. Tuve la oportunidad de que un día. Fui. A la casa de un. Un gran político. No hablo mal de los políticos. Lo digo por las miles de comodidades que veía. Y llegué a esa casa. Y eso. Había mucha suciedad. O sea. Todo desordenado. Todo desordenado. Las camas. Zapatos tirados. Calzoncillos tirados. Allá. Papeles en el piso. Y yo dije. Uy. Esto aquí está como raro. Y ese mismo día. Me tocó ir. A un lugar muy apartado. O llámese también. Una invasión. Por lo que le dicen. Con el respeto. Allá vivía un amigo. Y entré a su casa. Una casita. Así. Pero resulta que cuando entré. Estaba ese piso limpio. Estaba esa mesita. Era una mesita vieja. Pero tenía un florerito. Lo más hermoso. Y. Todas las camitas. Estaban arregladitas. En medio de la. De la. De la pobreza. En la que él vivía. Pero todo estaba ordenado. Y decía. Guau. No me quería ir de ahí. Mientras que de la otra casa. Quería salir corriendo. La aparente. Casa donde había todo. Por eso les digo que. Hagan de donde viven. Un jardín bonito. Nunca crean que el Señor. No está con ustedes. Aún. Él está más con ustedes. Que con cualquiera. Aún. Está más con ustedes. Que con cualquiera. Por algo estamos. Hoy acá. Por algo Dios. Hoy ha movido su brazo. Para que esta obra. Crezca aquí. Una vez cuando. Llegué a Valledupar. Un primo me dijo. Compra un lote. Ahí en Calleja. Manito. Te lo están vendiendo. En siete millones. Eso era puro monte. Y nunca le quise hacer caso. A la vuelta de unos años. Me fueron a vender. El mismo lote. En setenta. Y me arrepiento. De no haberlo hecho. Pero yo creo que. En vista hermosa. Me voy a comprar un lote. Aquí me voy a comprar un lotecito. Porque yo creo que esto va a ser un lugar hermoso. ¿Saben qué? Es lo que el dinero. Nunca puede comprar. Esa vista que Dios les ha regalado. Desde aquí. Yo me imagino que los amaneceres de ustedes. Son mejores de lo que cualquiera. Que pueda vivir en el mejor barrio de Valledupar. Valoren eso. Valoren eso. Viven en un lugar precioso. Lleno de gente hermosa. Créanme que desde que llegué. Solo he recibido cariño. Amor. Y a ustedes. Y eso me lo llevo aquí en el corazón. Y bueno. Para no alargarles el cuento. Con mi historia. Lo único que sí tengo para decirles. Nunca. Menosprecien. Así estén en las peores condiciones. No. Hagan ese momento feliz. Yo recuerdo que cuando. Vivíamos nosotros. Casi todos los días. Comíamos. Huevos. Con arroz. Y eso es sabroso. Porque todavía no puedo tener lo que quiera. Pero a mí. Si no me ponen unos huevos en la mañana. No desayuno. Pero nos los comimos felices. Salimos adelante. Como familia. Unidos. Hoy en día. Que estamos en otra historia. Pues ya me alegro de tener a mi mamá mejor. A mis hermanos. A mi esposa. A mis hijos. Valledupar me regaló. Tantas cosas bonitas. Me tocó salir. De mi tierra. Que tanto amo. Sin celejo. Pero. Dios me plantó en esta tierra. De bendición. Que ha sido de bendición. También para mi familia. Por eso veo tantas caras. De tantos sueños. Veo muchos sueños aquí. Niños. Y me puedo ver en ustedes. Pero no se cansen. No se cansen. Lo único que sí les digo que. Yo. He podido experimentar de todo en mi vida. Todo. He estado en los mejores sitios. Y he estado en los peores. Y créanme que. Ninguno. Ha sido mejor. Que estar. Del lado de Dios. He pasado batallas. De las que ya ustedes saben. El único que me ha podido sacar de todo esto es Dios. Nadie más. Y estamos librando nuevas batallas. Esto no acaba hasta la venida de Cristo. No se relajen. Que porque hoy consiguen un triunfo. Ya con eso es todo. No. La vida sigue. Y si conquistas algo hoy. Ya mañana. Esa conquista no sirve de nada. Porque viene una mayor. Entonces nunca se conformen. No es porque. No es porque seamos. No. Uno tiene que conformarse. Sí. Conformarse con cosas materiales. Pero tus sueños no pueden parar. Cada sueño que tengas. Siempre hazlo más grande. Si empezaste con. Con una mesita de frito. Bueno. Si estoy en la mesita de frito. Pero yo pienso también. En tener una empresa de frito. Para repartir frito. Para el valle. Y para todo el mundo. Ese sea el inicio. Pero no te quedes ahí en la mesita de frito. Si vendes boli. Si vendes perro caliente. O que hace yo. Un tifarro. Lo que sea. En eso yo. Puedo decir que. Hay tantas cosas que. Que pasaron. Musicalmente. Y me siguen pasando. Muchos me entienden. Otros no. Lo único que es que. No puedo complacerlos a todos. Hay unos que estarán conmigo. Otros me darán la espalda. Eso es normal. El único que me pondría triste. Que me diera la espalda. Es Dios. De allí para allá. Soporto lo que sea. Y Dios me ha dado un corazón fuerte. Y no he parado de luchar. Y no voy a seguir. No voy a parar de luchar. Mientras Dios me tenga con vida. Y ahora siento un compromiso mayor. Porque sé que hay gente. Que necesita. Oír. Una palabra. De ánimo. Me pone triste. Porque. Ayer perdimos. Una persona. Que estuve en una fiesta. Hace poco. Y la vi. Y yo estaba en esa fiesta. Y no podíamos saber. Que ocurría. Yo simplemente toqué el acorde. Hoy simplemente ya no está. No sabía que podía estar atribulada. O atribulado por algo que estaba ocurriendo. Pero mostraba su mejor cara ahí. Y de pronto. Si hubiéramos lanzado una palabra de esperanza. En ese momento. Algo hubiera podido cambiar. Pero a veces nos preguntan. Si eres artista. Y hablas de Dios. ¿Por qué? Porque les parece raro que yo. Sea un artista que toque en otros lados. Que no sea una iglesia. Sabiendo que la necesidad más grande. Está allí donde yo toco. Que hay una palabra. Que a veces nosotros lanzamos. En medio del jolgorio. Puedes salvar una vida. Y vivimos engañados todavía. Pero es normal. Somos seres humanos. Y si no tuvimos a veces. Yo siento esto así. No sé si me equivoco. Pasto. Si lo. Pero si. Si fuimos tan soberbios. Que aún sabíamos. De todo lo que había hecho Jesús. Y aún así. Lo escupimos. Lo maltratamos. Sin importar nada. Y así nos ama. Su amor no ha parado. Nos sigue esperando. Por eso les digo que. Es hora. De buscar al Señor. No miren. No se los estoy diciendo. En un mal momento de mi vida. Como siempre lo digo. No estoy buscando a Dios. Ahora que estoy. Estoy buscando a Dios. Ahora que estoy en un buen momento. No estoy esperando. Buscando a Dios. Cuando estuviera en el suelo tirado. No. Lo estoy buscando en un buen momento. Siempre es un buen momento. Para buscar al Señor. Y pongan sus sueños en manos de Dios. Créanme que. El día que experimenten. Ese poder. El día que ustedes. El día que ustedes experimenten. El día que ustedes experimenten. Ese poder. Porque es que ignoramos. Que tenemos un padre. Que no lo vemos. Pero que mueve. Lo que se le da la gana. Y a quien se le da la gana. Cuando quiere. Levantar uno de sus hijos. Y a este hombrecito de 1.93 que está aquí. Lo ha ayudado a pasar miles de pruebas. No me río de todas. Porque. Casi en todas he llorado. Pero al fin. De la historia. Termino riéndome. Pero no me río de soberbia. No. Me río porque digo. Wow padre. Lo volviste a hacer. Y admiro. Nuevamente. Crean en Dios. Pongan sus sueños. Ahorita tengo otro nuevo reto. Y se los digo hoy. Desde la nada. Porque voy a empezar de la nada. No se los voy a decir. Cuando él haga lo que va a hacer. Les hablo hoy. Que este proyecto no ha empezado. Y ustedes lo verán con sus ojos. Ustedes van a poder experimentar. Rolando nos lo dijo. Ese día ya en Vista Hermosa. ¿A qué hora las dije aquí? Cinco. Cinco de la tarde. Ustedes serán el vivo. Eso. Por primera vez me atrevo a decir esto. Perdóname padre. Si te estoy desafiando. Como te estoy comprometiendo. Porque tú me metiste en esto. Y yo sé que tú me vas a sacar. Y si van a acordar de mí. Se acordarán de mí. Wow. Nos lo dijo ocho allá. Mira se ganó un Grammy. Con su nuevo proyecto. Hay mucho Dios en el cielo. Y hoy respiro tranquilidad. Estaba en unos días atribulado. He pasado las tristezas. De la vida mi vieja. En estos días. Me he sentido. Traicionado. Me he sentido de todo. Pero hoy aquí se me ha ido todo. Tenía que venir a Vista Hermosa. Y créanme que. Esta energía tan bonita. Que me ha dado este paisaje. Y esta gente tan hermosa. Me ha conectado nuevamente. Con esa fe. Que creo que de pronto. Había flaqueado en algún momento. Hoy me quité. Una carga de aquí de encima. Y gracias les doy a ustedes. Porque. Ver este poco de mirada. Llena de sueños. Y de. De cosas lindas. Me compromete aún más. En seguir en este camino. Y vamos para adelante mi gente. Dios. No los ha abandonado. Dios. Está con ustedes. Está en control. De la mínima. Partícula de arena. Que se levanta de este lugar. Y yo quisiera venir en unos años. Para ver este jardín. Que se va a formar aquí. Y créanme que. Me gustaría invitar a. Mi querido pastor. Este hombre. Bendito Dios. Que me ha ayudado muchísimo. Aparte que también honro. A mi querido pastor Miguel. Y pastor Esther. Que también. Me ayudaron en un proceso fuerte. Pero de allí pasé a las manos de este hombre. Que ha sabido. También llevarme. Y aguantándome este negrito. El negrito travieso este. Como le dijeron pues ahí. Está rebelde. ¿Cómo así que esté rebelde? Estoy rebelde. Pero. Yo quiero honrar hoy a este hombre. Delante de Dios se lo digo. Gracias. Gracias manito. Gracias. No solo por mí. Sino por este. Remanente. Que tiene detrás de usted. De gente que. Que hoy caminamos diferente. A como caminábamos antes. Y por eso te doy la gracia manito. Y hoy quisiera que. Esta es la parte que me gusta dejarle a él. Si alguien quiere recibir a Jesús. Hoy es el momento. Créanme. Que van a tomar la mejor decisión. Van a tomar la mejor decisión de su vida. Si alguien quiere recibir al Señor. Solo levante su mano. Allí donde está. Esto no es una religión. No. Olvídense de ver. A Cristo como una religión. Porque a veces nos confunden. Con tanta cosa. Nos confunden. Diciéndonos de. Que es un. Mejor dicho. Te metes miedo. Sabiendo que a veces evitan que la gente llegue. Al lugar donde pueden acabarse sus problemas. Cristo es una decisión. Es el mejor amigo. Cuando todos te abandonan. Solo te queda él. Y hay veces gente que se ha. Ha decidido quitarse la vida. Porque un amigo no contestó. No. Lo estaba llamando. Pero como no pude desahogarme. Mejor me tiro de un edificio. O me pego un tiro. O quizás que hago. Pero cuando tenemos a Cristo. Se nos olvida. Que solo tenemos que arrodillarnos. Y decirle. Padre. Ayúdame. Ayúdame. Mira mi trabajo. Mira mi familia. Mira mis hijos. Y él está ahí. Entonces. Es el momento de que. Reciban. Esa salvación. Escriban ese nombre de ustedes allá. En el libro de la vida. Porque mañana no sabemos que pase. Acabamos de pasar. Algo terrible. Con una pandemia que. Tiene todavía amenazado al mundo. Pero. En el nombre de Jesús. Yo sé que. Vamos a pasar esto. Juntos. De la mano de él. Si alguien quiere recibir al Señor. Yo quiero que levante sus brazos. Y que haga esta oración. Con nosotros. Con todo su corazón. Abierto. Después de esta palabra. Después de este testimonio. La Biblia dice. Que el que confiesa. Con su boca. Creyendo de todo corazón. Que Jesucristo. Es el Señor. Y que él resucitó. De entre los muertos. Será salvo. Así que aquella mujer. Ese hombre. Aquí presente. Y todos los que estén allí conectados. Este es el momento. Preciso. De tu salvación. Repite con todos nosotros. Señor Jesucristo. Hoy me arrepiento. De todos mis pecados. Y te pido que me perdones. Abro mi corazón. Y te recibo. Como mi único Señor. Y salvador de mi alma. Borra mi nombre. Del libro de la muerte. Y escríbelo en el libro de la vida. Sellame Señor. Con tu Espíritu Santo. Y enséñame. A obedecerte. Amén. Y amén. Aleluya. Que damos toda la gloria. Toda la gloria. Toda la honra al Señor. Solo Dios puede hacer posible. Y yo sé que quizás muchos dudaron. Que pudiéramos estar acá. Que pudiera estar rolando aquí. Yo sé que muchos dudaron. Y dijeron. No hombre que va a venir. Ni que nada. Están jugando con nosotros. Pero hoy. El Señor. Ya ha mostrado. Su amor. A tu vida. Y a nuestra vida. Y estoy seguro que. Él ha dado de lo que Él es. De lo que Él ha recibido. Él da. Porque no podemos dar. Si no de lo que hemos recibido. Y si Él pasó momentos duros. Difíciles. Y todo ese recorrido. Del cual hablaba. Tú también. Puedes obtener esa victoria. Y hoy estamos en este lugar. Para declarar que Dios. El Dios Altísimo. El Dios de Abraham. El Dios de Isaac. El Dios de Jacob. El Dios de Israel. Tiene el poder. Para cambiar tu historia. Y la historia de tu familia. Todos los que recibieron a Cristo. Levántenos las manos. Por favor. Todos los que han hecho esta oración. Con todo el corazón. Hoy recibieron salvación. Hoy sus vidas pasan de muerte. A vida eterna. Y hay una iglesia. Hay una obra. Que ya comenzó. Aunque no hayan paredes. Ya comenzó. Y ya se están congregando. Y nosotros hemos venido aquí. Solamente para confirmar. Y ayudarte. Y fortalecerte. Y motivarte. A que el altar para Dios. Y el fuego de ese altar. Nunca se apague. La iglesia de Jesucristo. En vista hermosa. En un lugar alto. Aleluya.